Hola, soy David Casinos, cuádruple campeón paralímpico y me gustaría que me acompañaras a los que van a ser mis quintos Juegos Mundiales el día 21 de octubre. Es una cita muy importante la de Doha, así que gracias, un abrazo. Hola, mis expectativas para el mundial de Doha 2015 son intentar conseguir la mejor posición y preparar los Juegos de Río. Lo intentaremos. Somos deportistas paralímpicos del Proyecto FED. Estamos concentrados en el CAR de Madrid, preparando los últimos días antes del Camarato del Mundo en Qatar. Nuestro objetivo en Qatar es intentar luchar por las medallas y, cómo no, intentar conseguir una plaza para Río 2016. ¡Hasta luego y Junso Poder FED! ¡Gracias! ¡Gracias!